Estas son imágenes que sigue llevando a cabo Rusia contra objetivos estratégicos militares de Ucrania. Rusia ha dicho que podría concentrarse en liberar la región del Donbass al este de Ucrania, zona que está siendo controlada por los separatistas prorrusos. El Ministerio de la Defensa de Rusia publicó imágenes del lanzamiento de una salva de misiles de crucero Kaliber desde el Mar Negro. El ministerio dice que la salva se lanzó contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Sitomir, en Ucrania. Rusia continuará con su operación especial hasta que logre sus objetivos, centrados ahora en liberar la región del Donbass. No descartan tampoco asaltar las ciudades que ya tienen rodeadas. Es lo que ha dicho esta mañana, después de días sin dar declaraciones, el ministro de Defensa ruso, según la agencia de noticias Interfax. De momento Ucrania resiste, pero en el intento del ejército ruso de hacerse con ciudades como Kiev u Odessa, deja un rastro de devastación por el camino en ciudades cercanas como Chernígov, Mykolaiv o Mariup. De otro lado, Joe Biden en medio de una locución en su visita a Polonia dejó frases que le están dando la vuelta al mundo. No piensas ni siquiera en un encho de territorio de Nato. Tenemos obligación secreta. Tenemos obligación secreta bajo el artículo 5 de defensa cada y cada encho de territorio de Nato. Biden ha instado a la Unión Europea a tomar medidas para reducir su dependencia energética de Rusia. Esta batalla por la libertad deja varias cosas claras, dijo el mandatario. En primer lugar, Europa tiene que reducir su dependencia de los combustibles fósiles y desde Estados Unidos vamos a ayudar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso es un error estratégico. Si Putin pensaba que los ucranianos se iban a acobardar, está bien equivocado, afirmó en su discurso desde Varsovia. Además, bien ha señalado que si Putin quería reducir la presencia de la OTAN cerca de su frontera, lo que ha conseguido es justo lo contrario. El presidente de Estados Unidos hizo hincapié en que las medidas deben de afectar a los oligarcas que se han lucrado del régimen antidemocrático ruso. Esto dijo Joe Biden. Hemos atacado el corazón de la economía rusa. Hemos sancionado a más de 200 oficiales rusos. Ha señalado, pronto Rusia no estará ni entre las 20 primeras economías del mundo, aseguró Biden, quien ha terminado culpando al presidente ruso, Vladimir Putin, de las sanciones. El discurso se termina con la frase, por el amor de Dios, este hombre Putin no puede seguir en el poder. Estas son sus declaraciones. En las últimas horas, Rusia bombardeó la ciudad de Leópolis a pocos kilómetros de Polonia, país anfitrión de la visita del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien en ese momento visitaba a refugiados en Varsovia. La secretaria del Tesoro Janet Helen, en una entrevista a la CNBC, asegura que el abastecimiento del gas natural es muy importante, pero que también debemos preocuparnos de otras materias primas. Todo en un contexto en el que Europa y Estados Unidos firman una gran alianza por el gas en el marco de la Cumbre Europea. El país norteamericano suministrará 15 mil millones de metros cúbicos de gas natural y cuadro adicional a Europa para este año. Por otro lado, la secretaria del Tesoro Janet no ve la necesidad de sanciones a China mientras Estados Unidos intenta disuadir la ayuda de Rusia. China rechaza las acusaciones de Estados Unidos de que apoya a Rusia. El portado del Ministerio de la Defensa Nacional de China, Wu Qian, calificó de desinformación las acusaciones de Estados Unidos de que Pekín conocía la operación militar rusa en Ucrania y lo apoyó tácticamente. El país norteamericano suministrará 15 mil millones de metros cúbicos de gas natural rusa en Ucrania y lo apoyó a Rusia.